Vamos ahora rápidamente a lo que ocurrió dentro de las instalaciones de la Cruz Verde. Mario Rivas Ousa esto en la zona norte de Guadalajara y es que ahí lamentablemente un joven de apenas 23 años de edad perdió la vida mientras era atendido. ¿Qué ocurrió? Aquí se lo cuento. Hasta la Cruz Verde Mario Rivas Ousa, o mejor conocida como la del Planetario, fue llevado un joven de 23 años de edad con un balazo en la pierna. Sus familiares contaron que minutos antes había participado en una riña donde fue baleado. En servicios médicos llega una persona de aproximadamente 23 años con un impacto en la pierna por proyectil de arma de fuego. La riña ocurrió pasada las 9 de la noche en la colonia San Miguel de Cuentitán, en Guadalajara, y pese a que uniformados de la policía de Guadalajara acudieron al sitio, no lograron detener a ninguna persona. Todos escaparon después de la agresión. Por aquí ingresó el joven junto a sus familiares para que recibiera atención médica. Desafortunadamente, luego de 30 minutos se avisaría que perdería la vida, justo cuando era atendido. Aunque el balazo lo tenía en la pierna, personal médico informó que había perdido mucha sangre y esa fue la causa del deceso. Para Imagen, Kevin Esqueda.